Personal de inmigración en el aeropuerto internacional de Ilalto explican que socializan el instructivo de portar el carnet internacional de vacunación de la fiebre amarilla para los pasajeros que llegan del exterior o viajan a otros países. Entre las agencias de viaje solo se conoce que el control de vacunación contra la fiebre amarilla se exige al turista cuando éste tiene previsto viajar a la Amazonía. Señalan que aún la supervisión por parte de migraciones al ingreso a Bolivia no se lo hace. El saguadero, Cassani, no, no, no les piden tampoco. Pasajeros que están viajando, por ejemplo, a Rurrenavaque, sí han solicitado el carnet de fiebre amarilla. En tanto, las líneas aéreas mencionan que recomiendan a los pasajeros a que porten su carnet contra la fiebre amarilla. De no tenerlo, les informan que en preembarque existe personal del Ministerio de Salud con la vacuna. Si otros no tienen, lo hacen allá adentro. La anterior semana, la Dirección de Aeronáutica Civil anunciaba los controles de la tarjeta de vacunación como requisito para poder salir o ingresar a Bolivia. Sin embargo, se conoció de un nuevo comunicado de esta institución que señala que es el Ministerio de Salud quien va a definir a partir de cuándo se realiza esta supervisión. Esto lleva, indican los funcionarios de migraciones, a esperar esta instructiva. En el momento en que se emita ya todo legal, obviamente nosotros vamos a ir controlando, etc. ¿Al momento no hay un comunicado? Hasta ahora no, solamente es socializar, digamos que...